¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en tiempos de cambios, cambios repentinos y a veces muy acelerados, pero también estamos en tiempo de periodismo. Esta semana pasada, precisamente, los periodistas alicantinos hemos celebrado nuestra gala anual y ahí hemos hablado de libertad de expresión, hemos vuelto a exigir que se nos deje trabajar con tranquilidad y con criterio y con rigor y también nos hemos dado un toque de atención a nosotros mismos para hacer que el periodismo sea una herramienta de defensa de las libertades y una herramienta también de defensa de los ciudadanos que quieren saber. A todo eso hemos advertido a los políticos y a los lobbies de poder que nos dejen trabajar, que no nos pongan tantas trabas como ponen muchas veces a los propios periodistas, ya no solamente por el tema de la COVID, que a veces ha resultado una barrera también para la información y para poder acceder a los medios de información o a las fuentes de información, pero que en determinados momentos se ha quedado después para servir también de barrera. Por eso queremos derribarlas. Este año hemos dado desde los periodistas alicantinos un reconocimiento a José María Perea, premio Libertad de Expresión 2021. Todo un ejemplo para los que le seguimos la estela, le conocemos, hemos tenido la suerte también de compartir con él algún momento. Este trabajo es así. Los periodistas estamos siempre buscando la manera de poder informar a todos ustedes a través de aquellas fuentes que encontramos y que a veces tienen las puertas más abiertas o menos abiertas. En fin, esto de hoy es porque quería conmemorar, resaltar ese premio Libertad de Expresión a José María Perea y con esto empezar también con esta declaración de intenciones, el programa que hoy tenemos por delante. Sean bienvenidos. Comenzamos Alicante Actualidad. Y hoy tenemos en el programa, en esta primera parte, Alejandro Soler, nuevo secretario general del Partido Socialista en la provincia de Alicante. Alejandro Soler, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Creo que me puedes sacar ya. Sí, ya se puede usted quitar la vasca. Un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias por invitarme. Bueno, no sé si entraba dentro del pronóstico o ha sido también una sorpresa para usted porque tenía un firme competidor en las primarias para la Secretaría General del Partido Socialista. La verdad es que el resultado ha sido ajustado. Yo esperaba ganar. Supongo que mi otro compañero que se presentaba, Tony Francés, también. Yo tenía previsión de ganar por un poquito más de margen de que hemos ganado, pero sabía que también podíamos perder. Al final, el resultado ha sido el que han querido la mayoría de los militantes del Partido Socialista en la provincia de Alicante y finalmente soy secretario general. Los periodistas decíamos que se enfrentaba usted al aparato del partido, al candidato del presidente Chimo Puig y hacíamos, ya sabe, esas separaciones que hacemos entre los avalistas, los chimistas o no. ¿Cómo queda el partido después de esa disputada votación? Bueno, yo creo que a mí no me gustan mucho las etiquetas. Yo sé que siempre se tiende a etiquetar, no solo desde el punto de vista periodístico, sino a veces también los propios militantes, los compañeros, los ciudadanos en general. Nos gusta catalogar y clasificar a todo el mundo. Yo creo que el compañero Chimo Puig, el presidente de la Generalitat, ha sido neutral y exquisito en este proceso interno y no ha mediado ni por uno ni por otro. Y yo creo que el partido ahora queda para trabajar unido y yo hasta ahora todos me han manifestado el interés, los que me han votado y los que no, de trabajar al servicio y de la mano de la dirección del partido. Dicen que llevaba usted más de un año preparando esta candidatura. ¿Tenía claro que quería ser secretario general del Partido Socialista de la provincia de Alicante? Sí, la verdad es que llevaba más de un año junto con otros compañeros y compañeras trabajando para preparar un proyecto para estar presente, estando presente en todas las comarcas, en muchos municipios, porque veía que teníamos la necesidad de aterrizar mucho más el proyecto del partido aquí en la provincia de Alicante. ¿Y cuáles son las claves que quiere potenciar en su partido, en nuestra provincia? Hay varias claves. Unas son internas de la organización, que son más de consumo propio, como es servir mejor a los compañeros y las agrupaciones, prestar mejores servicios jurídicos, de comunicación, de formación. Y hay otras claves que son más externas y que es donde el partido tiene verdadero sentido de cara a la ciudadanía. Por un lado, yo creo que es importante transmitir la acción del Gobierno de España y de la Generalitat aquí en la provincia de Alicante, que no siempre se transmite de manera constante y permanente, ni se tiene la información de lo que se está haciendo. Y por otro lado, también comunicar ante el resto de instituciones, la Generalitat, la Diputación, el Gobierno de España, las necesidades de manera permanente que tenemos en la provincia de Alicante. También, evidentemente, nosotros somos un partido político y la manera de hacer política es gobernar en las instituciones. Por tanto, alcanzar gobierno donde no los tenemos y consolidar los que tenemos es un elemento fundamental. Por tanto, gobernar en Alicante Ciudad, gobernar en la Diputación Provincial de Alicante, gobernar en otros muchos municipios donde no gobernamos, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, es un objetivo fundamental del Partido Socialista. Una de las primeras reivindicaciones que hizo usted nada más ser proclamado secretario general del partido es más alicantinismo en el Consejo. ¿A qué se refiere? Bueno, yo no lo dije exactamente así. Yo creo que a lo mejor se ha interpretado así. Yo lo que sí que quiero, evidentemente, es que la voz de los ciudadanos y ciudadanas y de los compañeros y compañeras de la provincia de Alicante sea tenida en cuenta de manera constante. Yo creo que tenemos la fortuna de que en este momento el presidente de la Generalitat es el presidente que más veces ha venido a la provincia de Alicante, que ha tenido en cuenta y está teniendo en cuenta la provincia de Alicante a la hora de realizar inversiones dentro de la provincia de Alicante, comarcas que han estado tradicionalmente olvidadas, como la Vega Baja, están siendo objeto de presencia del presidente, de inversiones, pero yo quiero que ese trabajo sea de manera constante y coordinado con los ciudadanos y ciudadanas y en este caso con los compañeros del Partido Socialista en la provincia de Alicante. Pero ¿cree que seguimos discriminados históricamente en la provincia de Alicante con respecto a otros territorios de la comunidad? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho en ese sentido. Se habla mucho, por ejemplo, de las inversiones. Es que tenemos necesidad de más inversiones. Es verdad. Yo creo que tenemos necesidad de más inversiones. Pero también yo quiero poner en valor que las inversiones que son fundamentales y que dan un salto cualitativo en posibilidades de movilidad y en oportunidades económicas, la mayoría ya se han hecho. Yo estoy hablando del aeropuerto internacional que tenemos. Tenemos un aeropuerto a 15 minutos de donde estamos ahora. Nos faltan las conexiones ahora. Que es... Pero ese aeropuerto hoy es la puerta a cualquier lugar del mundo. Tenemos un aeropuerto magnífico aquí. Que probablemente tenemos que conectarlo mejor con el ferrocarril. Es verdad. Luego hay que ver el uso efectivo que se da. Porque probablemente nosotros los que estamos aquí, no todos, pocos ciudadanos cogerán luego el ferrocarril para llegar al aeropuerto y cogerán los medios habituales. Pero sí para transportar mercancías y otros viajeros que vengan de fuera. Pero yo creo que eso está. Luego el AVE, la alta velocidad, ya la tenemos en Alicante, la tenemos en Elche, la tenemos en Villena. Por tanto, eso está. Nos falta el corredor mediterráneo, por supuesto. Y nos falta también otra serie de mejoras en las infraestructuras que van a aliviar el tráfico, que van a mejorar la seguridad de las que podremos hablar. Pero yo también quiero poner en valor las que ya se han hecho, aparte de seguir demandando las que nos faltan. Usted ha sido diputado nacional también durante gran parte de su trayectoria política. La política es en estos momentos diputado nacional. Hay que darle también un tirón de orejas al gobierno de España. Ahora gobierna el Partido Socialista, pero en otros momentos que ha gobernado el Partido Popular también en Alicante. Nos hemos sentido maltratados por los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo creo que no hay que darle un tirón de orejas. Lo que hay que hacer es estar permanentemente poniendo en valor las necesidades y la aportación que hace Alicante, junto con el resto de la comunidad de España. Alicante es la quinta provincia del país. Yo me gusta decir que, además, Alicante por sí sola es más grande que muchas comunidades autónomas. Es más grande que Murcia, que Aragón o que Baleares. Es casi el doble que Extremadura o que Asturias o el triple que Navarra o que Cantabria. Solo la Vega Baja es más grande que la Rioja. Solo la Vega Baja es una compañía. Por lo tanto, es una provincia verdaderamente importante desde el punto de vista poblacional, pero también desde el punto de vista económico, porque aquí tenemos polos de atracción industrial muy importantes en el sector del turismo, el sector de servicios, el mármol, el calzado, el juguete, el helado, el turrón. O sea que esta es una provincia muy potente. Ahora, no siempre se puede tener cada año más inversiones. Yo creo que aquí a veces hay una proyección mediática sobre que cada año tengamos más inversiones que el año anterior. Eso es imposible. Bueno, nos medimos siempre con esas otras comunidades autónomas o provincias de otros lugares. Nos medimos con otras provincias y con otras comunidades. Yo quiero huir un poco de esa medición año a año. Lo importante es si tenemos lo que necesitamos. Y cuándo vamos a tener lo que nos hace falta. El año que hicimos el aeropuerto, pues probablemente se invirtieron 500 millones en la provincia de Alicante. Fue un año singular. O el año que se hizo el AVE se hace una inversión singular. No todos los años se va a hacer un AVE o se va a hacer un aeropuerto. Lo importante es que año a año vayan incorporándose las necesidades que tiene la provincia de Alicante, que son muchas. Volviendo un poco a ese momento en el que fue elegido secretario general del Partido Socialista de la provincia de Alicante, y con esa división de votos dentro del seno del partido, no sé si ha hablado con Miguel Millán, al secretario general del Partido Socialista en la ciudad de Alicante, pero el otro día hizo unas declaraciones, no sé si un poco fuera de tono fuimos los periodistas los que la sacamos o no, pero le achacó a usted que ha sido diputado durante mucho tiempo y que no ha traído iniciativas o que no ha presentado iniciativas para Alicante. Sí, yo, evidentemente, respetar lo que dice el compañero, yo creo que fueron unas declaraciones desafortunadas fruto de la sensación de haber perdido en este proceso interno, ¿no? Yo creo que además no suele ser habitual este tipo de declaraciones entre compañeros desde el punto de vista mediático. Decía que había sido durante muchos años diputado, yo llevo dos años y medio, es un tiempo, pero tampoco llevo toda la vida de diputado en Madrid y creo que sí que he trabajado intensamente para colaborar en la medida que puede un diputado, porque un diputado tiene la capacidad de influir, de trasladar, pero no tiene presupuesto que adjudicar, sí que he tratado, yo creo que efectivamente, de colaborar para que vinieran inversiones a esta provincia y sobre todo de representar y estar en contacto permanentemente con muchas entidades de la provincia que he estado transmitiendo sus necesidades, haciendo interlocutor para que pudieran ser atendidas en el gobierno de España. Oiga, ¿qué competencias tendrá usted como secretario general del Partido Socialista en la provincia a la hora de designar a los candidatos para las elecciones municipales? ¿Los decidirá usted y su equipo? ¿Los decidirán desde Valencia, Chimapuji y el PSPB? En los grandes municipios los decide fundamentalmente Ferraz, en colaboración con el PSPB, desde el punto de vista estadutario, en los pequeños municipios... ¿Qué es decir, Alicante, Elche, Torrevieja? Alicante, Elche, al final en este partido la última palabra la tiene Ferraz, la tiene el PSOE de España y siempre lo razonable es lo que hace el PSOE de España es coordinarse, tener en cuenta lo que dice el partido en la federación, lo que dice el PSPB en la comunidad valenciana y también lo razonable es tener en cuenta la opinión del PSPB en la provincia. Por tanto, y fundamentalmente el municipio, yo creo que cada municipio tiene una propuesta, tiene la posibilidad de votar, de sugerir, al final la propuesta es del propio municipio, el propio municipio tiene la oportunidad de hacer primaria si le quiere su candidato o candidata y el resto de órganos son los que lo ratifican, al final Madrid, pero fundamentalmente con un peso fundamental del PSPB en Valencia. Yo creo que esto, lo razonable es que entre todos lo hablemos, que respetemos la voz de la agrupación y que busquemos el mejor candidato o candidata en cada sitio. Yo no voy a seleccionar, por dejarlo claro, quién va a ser candidato o candidata en Alicante. Bueno, le iba a preguntar por eso, si le parecía bien... Me ha garantado. Si le parecía bien que, ya sabe que estamos hablando de Ana Barceló, como posible alcaldable para Alicante, si le parecería bien ese nombramiento. Bueno, a mí me parecería bien cualquier cosa, que elijan los militantes y que ratifique el partido por encima de la provincia que le corresponde. Yo creo que Ana ha hecho una gran gestión, como secretaria provincial lo hizo y ahora lo está haciendo como consejera de Sanidad, con dificultades, en un terreno ignoto para todos, con, seguro que cosas mejorables, pero yo creo que la gestión de la consejera y del gobierno valenciano está siendo ejemplar y así lo he puesto de ejemplo en el propio presidente Sánchez en más de una ocasión. Ahora, ¿es la mejor candidata para Alicante? Pues yo creo que habrá que preguntarle a los compañeros y compañeras de Alicante y al final también respetar su propuesta con el visto bueno del PSPB y de Ferraz, que son quienes tienen la última palabra. Yo creo que es pronto para decir quién tiene que ser candidato o candidata a Alicante, no hay que despreciar ningún nombre, pero hay que esperar, yo creo que en política como en la vida, para todo hay que esperar al momento oportuno. Estos días está teniendo usted reuniones, tiene una agenda muy apretada, nos consta, para cuadrar esta entrevista y le agradecemos mucho que la haya podido cuadrar finalmente. Y a vosotros. Se ha reunido con la CEB, con los empresarios, se ha reunido con los sindicatos, ¿de qué habla con todos ellos? Bueno, fundamentalmente, en primer lugar, es la primera toma de contacto como secretario provincial y como dirección del partido. A todos los conozco personalmente y me une una gran relación con UGT, con la CEB y con comisiones que estaré esta semana también. Y yo creo que hoy se trata fundamentalmente de conocernos en esta nueva posición, de abrir un cauce de comunicación permanente. Yo no quiero que haya una reunión ahora o en campaña electoral y que ahí lo dejemos, sino tener una reunión constante, fluida. Evidentemente, las organizaciones empresariales, en este caso la CEB, está especialmente interesada, yo creo que está haciendo un gran trabajo. Tenemos un gran presidente que es Joaquín Pérez, que creo que está siendo un revulsivo para la patronal aquí en la provincia de Alicante. Cuenta también con el apoyo de Salvador Navarro, el presidente de la CEB, con una ilicitana que tenemos de secretaria general, Estel Gil, a ver, sí. Y yo creo que ellos están trabajando para mejorar su funcionamiento interno, pero para que se trabaje de manera clara en la atracción de inversiones, la mejora de la financiación, la llegada de agua a la provincia y la agilidad administrativa. Esos cuatro pilares son los que el propio presidente me trasladó y en base a eso vamos a trabajar con ellos. Con los sindicatos, me he reunido ya con UGT, me faltan comisiones, pero fundamentalmente la aplicación de la reforma laboral, yo creo que la satisfacción, porque los datos del empleo son muy buenos, hay más de 20 millones de personas trabajando en este país, las cifras de paro están en 13,4, la de Rajoy no bajaron del 15%, por tanto es un buen dato, la aprobación de la reforma laboral va a traer más contratos indefinidos y menos temporales, va a suponer también la ayuda en que se pueda revalorizar el salario mínimo interprofesional, que lleguemos, ahora ya vamos a llegar a 965 euros, el objetivo es llegar a 1000 euros, yo creo que es una buena noticia, se va a rebajar también la mala utilización de las horas extraordinarias y vamos a trabajar en que se pueda mejorar la regularización del empleo, que no haya fraude en esta provincia, que es realmente importante. Esos son los temas que tenía justamente preparados, así que hemos hecho el encabezado y yo le quiero preguntar, por los grandes temas que afectan, hay muchos, pero hay grandes temas que afectan a la provincia de Alicante, el agua, ¿qué hacemos con el trasvase y qué propone y qué propondrá desde el Partido Socialista de la provincia? Bueno, yo creo que el agua es un tema fundamental y complejo al mismo tiempo, por tanto yo creo que hay que profundizar en el detalle de lo que ocurre con el agua. Con el agua fundamentalmente el objetivo final es que en esta provincia tengamos agua en cantidad, en calidad suficiente y a un precio competitivo. ¿Pero eso reclamará que se mantenga el trasvase o estará de acuerdo en que se vaya reduciendo...? El objetivo fundamental es que en tanto en cuanto no haya ninguna sustitución que produzca cantidad, calidad y precio competitivo, el TASCO se tiene que mantener. Por tanto es un objetivo fundamental y como ahora a corto plazo o a cortísimo plazo no tenemos sustitución, vamos a reivindicar de manera vehemente que el TASCO segura siga siendo una realidad y que no se vaya a la mínima en cada trasvase. ¿Tendrá que enfrentarse dialécticamente con su compañero García Page? Bueno, yo creo que es evidente que aquí tenemos una posición diferente más desde el punto de vista territorial que político y por tanto yo creo que políticos de uno y otro partido en un territorio tenemos una posición similar en el fondo, aunque distintas las formas y yo creo que los políticos del PSOE y del PP en Castilla y la Mancha también tienen una posición similar en el fondo, aunque distintas las formas. Yo creo que tenemos que intentar llegar al fondo de la cuestión olvidarnos de PSOE y PP y ver qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista técnico. Sabemos que hay una sentencia que hay que cumplir que nos dice que hay que rebajar el caudal del tajo y que eso es lo que provoca que el gobierno se esté planteando que en el plan de cuenca se rebaje ese caudal que tenemos porque hay que tener un mayor caudal ecológico y que baje menos agua en el trasvase y por tanto lo que hay que ver es cómo cumplir la ley que hay que cumplir la ley, esto es una cuestión que viene de Europa hay que tener en cuenta la ley que está en base a los criterios de sostenibilidad pero hay que ver cómo hacerla cumplir para que no nos afecte aquí en la provincia de Alicante y por tanto desde el punto de vista técnico yo espero que podamos llegar a un acuerdo llegar a convencer al gobierno de España y que haya un acuerdo entre comunidades para que no nos afecte en nuestra industria alimentaria que es fundamental aquí. Yo creo que el gobierno valenciano está haciendo mucho el presidente lo tiene claro ha puesto varias acciones judiciales contra los recortes del tajo segura y por tanto yo creo que el presidente es el primer aliado. Usted lo conoce más todavía que el presidente se cabe porque geográficamente está mucho más cerca es usted ilicitano y sabe que la Vega Baja la tiene ahí Sí, la tenemos ahí, la comunidad de Riegos de Levante el propio presidente es el vicepresidente del sindicato de regantes del tajo segura conozco el tema desde hace mucho tiempo y por tanto estamos muy cerca. Nos decían los agricultores ahora, precisamente estos días que también hace mucho tiempo que no llueve y como siga sin llover van a tener problemas para sacar adelante. Vamos con otro asunto, ha nombrado la reforma laboral le gusta la reforma laboral y voy a profundizar un poco más sabe usted porque conoce también la industria o las industrias que tenemos en la provincia de Alicante manufactureras, del calzado, en su ciudad muchísimas empresas del calzado textiles, los turrones, las uvas, la agricultura y estas cosas esto de pasar los contratos temporales a fijos discontinuos no es una zancadilla para este tipo de empresas en la provincia de Alicante? Yo creo que no, yo a mí no es que me gusta, a mí me encanta la reforma laboral fundamentalmente porque es la mejor posible y es fruto del acuerdo tenemos un acuerdo inédito desde hace muchos años en este país Bueno, ha salido casi por la rendija Ha salido por la mínima Por la mínima Ha salido por la mínima Y con cierta trifulca Aquí hasta el último minuto cualquier gol entra Yo creo que lo importante es que ha salido y lo importante es que es fruto de un acuerdo entre empresarios y trabajadores entre la patronal y las organizaciones sindicales Yo creo que ha habido que hacer un equilibrio extraordinario de cesión por ambas partes y por tanto yo creo que cuando las dos partes quedan razonablemente satisfechas o a veces también decimos razonablemente insatisfechas es que hemos obtenido el mejor acuerdo posible y por tanto el mejor acuerdo posible es el que se va a aplicar y yo creo que es muy positivo de verdad Yo creo que prima el que haya más seguridad y menos temporalidad en el trabajo Yo creo que la fórmula que se ha empleado a través de los fijos discontinuos va a ser positiva y va a hacer que la temporalidad sea realmente en aquellas ocasiones el que trabajo es realmente temporal Usted sabe que aquí en la provincia de Alicante precisamente las industrias tienen un gran índice de temporalidad El calzado lo conoce bien sabe que en temporadas se necesitan muchos trabajadores pero después ya llegan temporadas Lo conozco perfectamente conozco el sector del calzado vengo de familia zapatera y por tanto conozco Yo creo que la fórmula de fijo discontinuo hace tiempo que dio solución global al día a día de las empresas del calzado y se viene utilizando la fórmula del fijo discontinuo que es la que realmente se adecua a las necesidades del calzado que es cuando hay temporada y hay pedidos la gente se pone a trabajar y cuando no hay temporada y no hay pedidos no está trabajando en el día a día de la empresa Lo que echamos de menos no sé si en esta reforma laboral porque yo no me la he leído a pies juntillas toda entera pero desde hace muchos años aquí en la provincia de Alicante sabe usted que somos uno de los territorios con más economía sumergida de toda España por la cualidad de los sectores productivos de la provincia ¿Cómo podríamos remediar eso? Bueno, yo creo que hay que trabajar en ese sentido yo creo que es una preocupación tanto de la patronal como por parte de las organizaciones sindicales y de la sociedad en general yo creo que hay un elemento cultural que tenemos que seguir trabajando para que todos para que los propios trabajadores para que los empresarios para que la sociedad no acepte de manera silente no acepte silenciosamente el que haya fraude en el empleo el que haya trabajadores que no estén dados de alta y por tanto tenemos que seguir avanzando desde el punto de vista pedagógico y cultural y luego hay que avanzar en recursos para luchar contra que eso se produzca tenemos que tener más inspectores de trabajo en la provincia y por tanto tenemos que luchar de manera efectiva en que eso se produzca por otro lado evidentemente hay un elemento clave que es que los salarios yo creo que en ese sentido la subida al salario mínimo interprofesional es importante tenemos que trabajar en que los salarios sean dignos para que evidentemente uno no opte o empresario trabajador por no estar dado de alta para poder cobrar el salario completo sin estar dado de alta sino que el salario mínimo legal sea digno y también en que las empresas sean competitivas muchas veces un negocio que empieza lo hace porque no está siendo competitivo y solo se encuentra esa vía para ser competitivo inicialmente por tanto yo creo que hay que intentar luchar por la competitividad luchar desde el punto de vista cultural luchar con la inspección para que no se produzca por tanto es una acción combinada de muchos elementos para provocar al final que podamos acabar con ese fraude en el empleo Muy interesante me parece todo lo que estamos hablando yo le agradezco mucho que profundice en todos estos temas me voy a dejar algunos para otra entrevista porque lo vamos a invitar muchas más veces pero sí que quiero recordar y también matizar algunos de los compromisos que usted estos días está divulgando difundiendo de los que está adquiriendo con su propio partido que me parecen muy interesantes así que vamos a vamos a escucharlos y los comentamos El proyecto del partido de la provincia de Alicante trata de desplegar toda la capacidad y todo el talento de los socialistas de la provincia la ejecutiva se reunirá todos los meses todos los meses se reunirá la oficina parlamentaria de la que forman parte todos los diputados y senadores de la provincia para desplegar su acción por todo el territorio cada mes también habrá una reunión entre la dirección provincial y el consejo comarcal del que formarán parte todos los secretarios comarcales para coordinar nuestra acción con la de las comarcas habrá una oficina permanente en la que trataremos de prestar un servicio de atención jurídica y de comunicación a los compañeros de la provincia y una escuela de formación para que nuestros cargos públicos y orgánicos dispongan de las herramientas adecuadas para hacer todo su trabajo en definitiva se trata de coordinarnos poner el partido poner a todo el mundo a trabajar pues mire que he puesto este corte porque yo como analista político desde hace ya bastante tiempo siempre he repetido un poco este discurso la localización de los políticos independientemente que luego estén en Madrid o luego estén en el Senado en el Congreso o en cualquier otra Cámara parlamentaria pero que aterricen en su tierra y recojan las necesidades de su tierra es un poco eso lo que propone si yo creo que todos los diputados tenemos una doble función en cada parlamento en las costes valencianes en la diputación en el Congreso yo soy el portavoz por ejemplo de industria y comercio en el Congreso tengo esa función en la que tengo que representar a todos los sectores y todo lo que tiene que ver con industria y comercio en España pero luego tengo una vis territorial yo soy diputado por Alicante a mí me han elegido los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia y por tanto me debo a las organizaciones a los colectivos a las entidades a los ciudadanos de la provincia que tengan posibilidad de ir a decirle cosas hemos visto ya en nuestro plano general a David Lozano que está aquí como oyente gracias David por haber aguantado con la mascarilla puesta un placer y esta noche estoy más todavía contigo y te voy a lanzar el, gracias David te voy a lanzar el testigo para que si después de lo que hemos hablado con Alejandro Soler tienes alguna duda o alguna pregunta que te surge bueno es una pregunta doble que además está relacionada Alejandro felicidades enhorabuena muchas gracias y también un placer reencontrarme después de tanto tiempo y es la estructura provincial en su partido no era algo por lo menos aquí en la comunidad valenciana que estaba muy arraigado por la comarcalización de su partido ¿tiene poder real? esa sería relacionada con una segunda ¿usted apuesta por las diputaciones porque al principio hace unos 5 4 o 5 años se abre un clarísimo debate dentro de su partido sobre la idoneidad o no de esta institución? yo creo que la provincia es una circunstancia sobre la que hay que votar y por tanto tiene mucho sentido que tengamos un partido en la provincia y por otro lado las diputaciones yo creo que son útiles otra cuestión es que hay que ver exactamente cuál es el papel constante de las diputaciones yo creo que las diputaciones tienen que cumplir con sus funciones que fundamentalmente es atender y servir a los municipios de menor población para que se mancomunen para que se consorcien servicios y se presten una serie de cuestiones que si no existiera la diputación sería imposible llegar a que esos pueblos tuvieran determinadas infraestructuras y determinados servicios yo creo que hay que intentar que la vía para que la diputación haga eso sea la más objetiva la menos arbitraria posible yo soy también partidario de que la diputación provincial no se utilice para intereses políticos yo creo que negar el fondo de cooperación como se está haciendo en este momento por parte de la diputación de Alicante a los municipios por cuestiones de criterio de diferencias entre el presidente de la diputación con el presidente de la Generalitat hace un flaco favor a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Alicante y también creo que hay que huir de que la diputación de Alicante sea un elemento para hacer los mayores fastos o las mayores inversiones para mayor gloria del presidente de turno como se ha hecho en ocasiones por tanto la diputación está al servicio de los ciudadanos de Alicante y especialmente de los municipios que si la diputación no tendrían de nada perdón Andrés y la última pregunta ya que es más bien anecdótica es tan difícil apretar un botón en el Congreso usted es diputado tan complicado digo para que se lo explique telemáticamente en el Congreso no telemáticamente sí bueno yo creo que es lo mismo no sé te estoy escuchando y estoy recordando todos los memes que he visto sobre el particular en las últimas semanas no es tan difícil aún así se cometen errores pero no es tan difícil le han refrendado a usted bueno por un por un resultado también muy ajustado un 54% algo así 120 votaron que sí 110 se abstuvieron algo así tiene mucho trabajo por hacer dentro del propio partido para conseguir finalmente convencer a todos sí la verdad es que nosotros hemos hecho una apuesta que yo pensaba que era la mejor para el partido hemos hecho una ejecutiva reducida que no se suele hacer normalmente se hacen ejecutivas de 50-60 que luego no hay quien convoque no hay quien dirija que no trabajan efectivamente pero se hacen para contentar y para que todo el mundo se sienta gusto yo estaba convencido de que había que hacer una ejecutiva reducida y operativa tiene 29 personas 15 mujeres 14 hombres con lo cual lo importante es que va a poder efectuar su trabajo y evidentemente a partir de aquí yo voy a trabajar con todos y con todas me hayan votado o no me hayan votado ahora esta es la dirección del partido socialista de la provincia lo primero que hemos hecho es ratificar a Tony Francés que es el candidato el otro candidato como portavoz de la diputación provincial de Alicante no solo porque es un buen portavoz y un magnífico compañero sino porque también queremos evidenciar que aquí el congreso se ha acabado las elecciones se han acabado y todos juntos a trabajar por la provincia ese iba a ser mi apunte han dado continuidad a Tony Francés como portavoz en la diputación como portavoz de grupo en la diputación provincial de Alicante es una muestra de buena voluntad porque tiene por delante insisto mucho trabajo por hacer para conseguir convencer a un partido que probablemente históricamente los que vivimos desde fuera han tenido siempre esas divisiones internas bueno yo creo que la gente se convence trabajando y sobre el proyecto y por tanto yo estoy a partir de ahora ya no estamos para hablar de si uno u otro es el mejor candidato o candidata ahora estamos para trabajar y para ver si lo que estamos haciendo es mejor o es peor y ahí seguro que hay cosas que podemos mejorar y que yo estoy dispuesto a escuchar a cambiar a modificar y sobre eso yo creo que es lo que tenemos que intentar debatir y trabajar yo creo que al final la gente se ilusiona y se une trabajando muchas gracias Alejandro Soler secretario general del partido socialista en la provincia de Alicante gracias por haber venido aquí por hablar de esta manera tan clara y transparente y le esperamos más veces estaré encantado de volver con vosotros cuando digáis muchas gracias no se vayan seguimos analizando la actualidad volvemos en un momento las vacaciones a destiempo los amaneceres en la playa el amor cuando es honesto las miradas sin palabras las ciudades con conciencia los sentimientos con inclusión confianza, verdad y aliento sabores que enciendan el corazón no caer en la rutina no volver siempre a empezar iluminar la cara con una sonrisa reír, soñar frenar la prisa Alicante el lugar que ocupa tu vida volvemos y lo hacemos con otro contertulio en nuestra mesa ya lo están viendo Diego Ferrandiz gracias por aguantar con la mascarilla puedo puedes quitarte la mascarilla con tu permiso que traes además tuneada con la asociación de periodistas de Alicante si no nos hacemos promoción nosotros que yo lo decía al principio momento de reivindicar una vez más que se vayan eliminando las barreras que se pusieron durante la pandemia algunas entendibles por tiempo de pandemia pero hay quien quiere mantenerlas como esas telemáticas que bien le ha venido la pandemia a algunos sectores el otro día me decía mi médico dice bueno pero si es para renovarnos le sigo llamando por teléfono como quiere decir que bien le ha pues vamos a entrar en materia y hablando de médicos y hablando de sanidad el presidente del partido popular Carlos Mazón pide responsabilidades políticas dice él por el caos que hay en la sanidad de la comunidad valenciana en estos momentos tenemos la atención primaria absolutamente colapsada es que hasta ayer hasta ayer había huelga de limpiadoras en el hospital de Orihuela es que en el hospital de Vinaroz no hay ni la prevención del cáncer de mama no hay ni urólogo es que hay caceroladas permanentes en el área de salud de Alcoy por la desatención más absoluta es que todas las listas de espera con todas las especialidades se están despuntando es que no hay quien ponga la más mínima responsabilidad es que nadie asume ninguna responsabilidad es que es muy importante recordar que se ha condenado tres veces a la Generalitat Valenciana por desproteger a los que están llamados a cuidarnos que tiene que ocurrir en la comunidad valenciana para que alguien asuma alguna responsabilidad con lo más importante que tenemos que es la salud es que podríamos no parar es que la SAMU desde el verano pasado están saliendo sin médico es que se ha desvertebrado la comunidad valenciana con los CICUS con los centros de coordinación de urgencias que se han desmantelado los de Castellón y los de Alicante es que podríamos seguir es que la indolencia es absoluta David, Diego ¿es tan caótico como lo pinta Mazón el sistema sanitario? yo creo que sí yo también conozco un poco por dentro el asunto y efectivamente es un absoluto caos lo último el último es que o penúltimo el de las ambulancias SAMU sin médico es verdaderamente llamativo y peligroso para la ciudadanía es que han trasladado el CICU o lo van a trasladar de Alicante a Valencia con lo que eso supone en cuanto porque no es lo mismo que te coja un operador que conozca tu ciudad o tu comarca o tu provincia que lo hagan desde Valencia hay una bueno la situación sanitaria por la pandemia hay mucho el personal médico ha trabajado mucho pero también hay otro que se está aprovechando con la telemedicina se está yo creo que se está abusando demasiado y porque hemos tenido Alejandro Soler hace un momento que ha dicho la gestión de Ana Barceló que era ejemplar somos la comunidad con más restricciones con el pasaporte COVID este que no sirve para nada simplemente es como un pasaporte para tener tranquilidad y contagiarte y luego además tenemos la incidencia más alta de España con cuatro mil y pico casos por cada cien mil habitantes para que el señor del restaurante juegue a médico y no sé qué te hace con el con el lector lo acabo de ver es tan caótico lo estoy sufriendo lo estoy sufriendo en mis propias carnes tengo un problema lo puedo decir es algo muy doméstico tengo un problema en un hombro me mandaron una ecografía han pasado ocho meses la he reclamado tres veces y me han dicho que no están en eso que no es lo prioritario por ejemplo y luego lo que decía David tiene mucha razón en una cosa el personal está saturado ha trabajado mucho hay ya como una especie de brazos caído pero sí que es cierto que ha trabajado mucho el personal de hospitales y de UCI pero esto ha venido bien no bien bien entre comillas a los médicos de cabecera cuando cuando a las ocho de la mañana paso por Plaza de América y veo ciento veinte personas esperando para el análisis de sangre que antes entraban a las ocho y llevaban su número y ahora sale allí primero entraban de ocho en ocho ahora sale allí una enfermera va llamando no sé si hemos vuelto al 1960 a veces tengo esa impresión sí creo que es caótico y lo de Ana Barceló bueno si hubiese estado yo en la mesa le hubiera dicho que otra de las cosas que dice es que está pidiendo responsabilidades ya sabéis que ha habido tres sentencias dos por la falta de material a los médicos y otra por esa discriminación que hubo en las vacunaciones de los médicos de la privada y de la pública alguien tiene que tomar responsabilidades alguien debería dimitir por decirlo más claramente claro ya lo dijimos aquí hace veinte días o sea hay que asumir porque no solo es por la falta de material es por los contagios es que hay gente también que ha fallecido a causa de digo personal sanitario y era porque aquí no hacía falta el virus no se transmitía por aire no sé si os acordáis que no y que no hacía falta las mascarillas entonces es verdad que hay un responsable último que es el presidente del gobierno después el desaparecido ministro Illa que se fue a Cataluña como candidato en una espantada tremenda en un momento muy delicado que me dio a entender que había utilizado la pandemia como plataforma política lo cual es todavía más surrealista porque este señor se hizo famoso con la pandemia desgraciadamente y bueno ahora que ya es una cara muy conocida le presentamos a candidato pero a ti te presentan por tu circunscripción a este tío y lo botas no si es que no llevaba precisamente el mejor aval claro su gestión no era el mejor aval es del todo surrealista por seguir hablando de sanidad y acercarlo un poco a Alicante la concejal de sanidad del ayuntamiento alicantino Julia Llopis ha dado el toque de atención y ha recordado que en los 7 años del Botanic no se ha construido ni un solo centro de salud en la ciudad pues llevamos más de ya van a hacer casi 2 legislaturas que son casi 8 años esperando a que nos construyan las promesas de los 3 centros de salud que necesita Alicante con mucha urgencia el señor Chimo Puig el presidente de la Generalitat así lo prometió pero siempre son promesas incumplidas porque la ciudad de Alicante es la ciudad olvidada del Botanic llevamos como he dicho eso 8 años prácticamente sí que se hicieron las cesiones de la parcela por parte del ayuntamiento tanto de Garbinet como de la condomina y del PAU2 hace más de 3 años y la verdad es que han tardado 7 años simplemente en licitar el proyecto del centro de Garbinet que creo que ya lo tienen pero no sabemos por qué motivo pues tienen pedida la licencia pero no han puesto ni un ladrillo supongo que a lo mejor intentaran poner algún ladrillo a primeros del año que viene con el tema electoral pero lo cierto es que nos ha dejado la estacada el presidente de la Generalitat No sé si esto pasa en todas las ciudades de la comunidad valenciana nosotros aquí en Alicante siempre nos vamos quejando por delante por si acaso de que nos tienen un poco olvidados Sí es verdad que hubo de forma continuada y casi escalonada hubo la inauguración de varios centros de primaria en Alicante sí es verdad pero también es verdad eso que ahora hace tiempo que no se ha producido de todas maneras estoy de acuerdo con ella en que Alicante está siendo un poco como el patito feo de la comunidad en cuanto a las provincias no sé le habéis dicho precisamente a Alejandro Soler es evidente lo pinte como lo pinte la cosa está muy no sé si es correcto muy valencianizada ¿no? o muy recuerdo aquellos tiempos ha dicho otra con la que no estaba de acuerdo dice que es el presidente autonómico que más veces ha venido a Alicante se debe haber olvidado de Zaplana porque Zaplana salió de aquí no cabe duda que Alicante es el territorio a conquistar para las próximas elecciones que Alicante va a ser la clave para conquistar Alicante les va a dar la victoria o les va a dar la derrota y eso lo saben por eso es verdad que Chimopuchi viene mucho a Alicante es verdad que el otro día dijo que nadie hace falta lo dijo nadie hace falta que me cuente a mí los problemas de Alicante te acuerdas ¿te acuerdas cuando vino Alicante a la vega baja que hablábamos aquello de quiero decir si vas a venir a enfrentarte tampoco vengas porque ven con una solución ven con una pero no ven a confrontarle el problema el problema de Chimopucha es que puede venir muchas veces Alicante las veces que le dé la gana por supuesto no ha sido presidente que más ha venido has dicho acertadísimamente Eduardo Zaplana que prácticamente vive aquí pero también Paco Kahn porque además Paco Kahn por un conflicto interno en esa lucha que tenían entonces también prácticamente vive aquí en Alicante pero el problema para Chimopucha es que no es que venga es que no han venido los conselleres es que ¿quién ha visto aquí al conseller Marza? primero porque se la lían para llegar y es un tema muy sensible el de la educación y el de la lengua y este señor no ha pisado a Alicante pero como es que han venido solo los conselleres que son de aquí es que las tesis de Marza y los argumentos de Marza chocan frontalmente contra lo que Alicante piensa en el tema de educación o de colegios o de lengua y Marza está donde está está a la izquierda de la izquierda de la izquierda ahora tiene un frente abierto con los profesores de los colegios concertados a los que no paga desde algunos desde septiembre no han cobrado y otros retrasos van a acumular y le quedará mira voy a no voy a desvelar el nombre de la persona porque es un director general de la generalita pero me dijo que Marza era no de compromiso sino de cup promis o sea hablando y era un propio director general y los conflictos que se ha creado no sé si es correcta la expresión talibán pero quiere decir que su nombre es un extremista o sea es un catalanista y lo de los países catalanes con él casa perfectamente ahora que hablamos de compromis un compañero suyo en clave alicantina Nacho Bellido junto con la portavoz de compromiso en las cortes valencianas ahí tan a más estuvieron visitando los terrenos de Adif ahí al lado de Casa Mediterráneo para reivindicar una vez más que la Generalitat le pida al gobierno de España que ceda esos terrenos al Ayuntamiento de Alicante para terminar de conformar ese parque urbano Estem así una otra vegada en una reivindicación vital para la nuestra ciudad recuperar la façana marítima hacer una frontera verda entre la ciudad y el port y queremos que también la Generalitat Valenciana se implique en esta justa reivindicación de los vecinos y vecinas y de la ciudad de Alacant y por eso presentamos una PNL a las cortes valencianas que se suma a todas las iniciativas que estamos haciendo tanto en el Congreso como en el Senado para reivindicar por un lado una solución ya al tema de pasos provisionales como pasos a nivel y dos la sesión y desafección de estos terrenos para guanyar y recuperar la façana marítima de Alacant Es una barrera que hay ahí delante de San Gabriel en una zona donde viven unas 50.000 personas en todo el entorno y ahí están las vías Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Bellido pero que dice presento una PNL a las cortes pero si ustedes están gobernando yo es que hay veces que pienso que se creen que siguen a la oposición ¿Y no la portavoz de compromiso a anunciar esa PNL también? Mira, pues reúnase en pleno del Consejo y no hace falta ni que pase por y que el señor Chimopú descuelgue el teléfono llame a la ministra de Fomento y que ahora ya no estaba los tiene esa ventaja y que se desbloquee eso pero es que Sí, es muy sencillo Habla con tus propios o sea, si no tienes que son los contrarios estás tú dentro Da la sensación ¿Presenta una PNL al gobierno donde yo No, pero es que da la sensación como ahora me conviene ser oposición ahora me conviene ser gobierno Bueno, pues esta me la juego como gobierno esta me la juego como... No se puede estar a dos bandas o estás en el ejecutivo o estás en la oposición Yo creo, Diego que esta gente está más como en la oposición que gobernando Sí Porque es su estado natural Sí, sí Bueno, quizá también porque empiezan dicen que en enero de este 2022 ha empezado ya la carrera oficial de cara a las... Va a haber codazos Por las elecciones No lo dudes Va a haber codazos pero no solo entre los socios Ahora Podemos aquí está prácticamente desaparecido desinflado pero va a haber codazos tiene un serio problema interno de división de lucha interna Va a haber codazos Y ahí el tema el nombre Mónica Oltra por supuesto Sí, sí, sí Y yo puedo hacer un apunte político por lo de lo de Ana Barceló pues si si fuera la candidata a la alcaldía de Alicante No sé Es que para mí yo es que tengo una que he conocido tantos alcaldes Para mí Barcala es el hombre que lo tiene todo para ser muy mediático y sin embargo es un hombre que no hace ni polvo ni ruido Y a lo mejor la gracia es que sin hacer ni polvo ni ruido Yo recuerdo aquella máquina de generar noticias que era Alperi aquello era Sonia Castedo y este hombre con su metro ochenta o metro no sé qué alto bien parecido su arpe enigmático su empaque su no sé qué y sin embargo no es mediático Bueno, tiene mucha presencia en redes sociales Diego no sé cuánto estás puesto tú en las redes sociales pero publica muchos vídeos pero tiene razón Diego y yo creo que va por la palabra carisma quiero decir no es un alcalde que oye a ver si lo tengo aquí porque no pero es verdad yo creo que le viene a lo mejor con un poco de complejo de cómo adquirió la alcaldía En la radio si fuera locutor diríamos que es plano es que igual graba una peluquería que una tienda diríamos que es plano es un hombre y sin embargo por eso digo que sin hacer poco o poco o mucho yo creo que las podría ganar incluso de calle ahora mismo barcar a las elecciones Sí, hay que ver hay que ver porque hay que ir sondeos de panel independiente de Electomania que yo recomiendo de aquí porque sobre todo es una buena herramienta que está dando vencedora a Vox en las tres provincias de la comunidad valenciana por encima del Partido Popular claro eso en una proyección de circunscripción provincial para las Cortes Generales si se extrapola este triunfo de Vox al Congreso sin diputados y aquí presentar algún diputado perdón algún candidato bueno pues ojo podría cambiar la situación Bueno ya veremos también al final qué pasa con Sonia Castedo que dicen se habla por ahí que podría pero eso sería que en nuestra ocasión eso sería como independiente claro no lo sabemos o porque el candidato del PP será abarcal y además no creo que se le va a poner las puertas por supuesto no pero ahí sí o sea porque Sonia bueno ya siempre ha dicho que es su partido el partido popular es su partido sí pero no si Sonia se presentase era con un partido igual y cante guapa o algún partido independiente aquella cena dio que hablar sí oye yo te digo una cosa una Sonia Castedo arañando dos o tres concejales eso puede ser luego la llave pero Diego yo apuesto aquí entre todo que si se presenta no son dos o tres concejales ¿y a quién haría más daño al PP o a Vox? si por ella fuese haría más daño al PP si está Luis Barcala de candidato si por ella fuese porque ella no yo hablando con ella no lo oculta tiene un poco de rencor tiene un poco de rencor de resquemor por no haber por no haber retirado la acusación es que es de libro particular del ayuntamiento sí no pintaba nada por cierto vamos a no sé si habéis visto este vídeo y luego hablamos un poco de él miren qué cosas pasan en un taxi de Alicante ¿tú qué pasa? ¿pero cómo que qué pasa? ¿tú lo ves normal? ¿el qué? el que quemes en un coche ¿y qué tiene que ver? ¿cómo que? pero vamos a ver que estamos trabajando ¿y qué pasa? ¿cómo que? que eso es un aguarrado pero si voy borracho y me meo mucho pues te meo el coche ¿y qué pasa? ¿qué dices que pare y yo paro? eres un taxi si tengo que mear pues te meo en el coche ya la vas a ir a lavar no te confundas en la vida ¿tú de dónde has aparecido? ¿y dónde me meo entonces? en la calle en la puerta en la calle pero vamos a ver pero tú ¿no lo piensas o qué? entonces usted se mea un taxi y se mea no yo no me meo yo le digo al tío que pare y meo en la calle ¿y tú no me has rido en el taxi? no hombre no yo no soy un animal tío no es que tú no lo ves que no es normal pero de verdad que no lo ves no lo ves de verdad ¿y qué te mea lo que te mea el taxi? pero como pero que ahora tú te subes en el taxi y meao ¿no? ¿eh? ¿y qué te digo? que se mea uno que tenía ganas de mear o sea pero tú tú no lo ves normal ¿no? o sea tú lo ves normal de verdad que yo ahora me estoy empezando a cabrear pero tú que me arras tira del puto coche y anda pero tú que me arras y ya está bien todo tiene una pasión y me arras 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 ¿por qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿cómo que ha pasado? ¿qué nos está pasando? ¿qué nos está pasando? ¿es el chaval? sí el que ha grabado él sí bueno ¿qué nos está pasando? si a mí me piden que haga eso y me ofrecen 200.000 euros bueno todo el oro del mundo yo sería incapaz de hacerlo aparte de incívico grosero mal educado mala persona se le pueden poner 20.000 calificativos toda la clave está en que porque es que en alguna de las cosas que leí se le intentaba buscar coherencia a lo que decía dice es que incoherentemente pero si le da igual si lo único que quiere es arrancar el vídeo para subirlo a las redes sociales para ser un reto con no sé qué para reírse o permite la expresión descojonarse con no sé qué si es que eso tiene gracia que tiene maldita gracia la que tiene que no tiene ninguna de un pobre hombre que está haciendo su trabajo que va trabajando y que encima pues tendrá que llevar ahora el TASIA que le den una buena desinfección una buena por un tipo de estos que es que yo no sé qué beneficio le puede dar este a la sociedad ni mañana ni dentro de 15 años alguien que es capaz de hacer esto esto ha pasado en Alicante este es tonto además de un borracho es tonto y esto lo hace así pero mañana en lugar de entrar si coge un coche y este hombre es un problema para la sociedad además de haber cometido varios delitos porque a mí se me ocurre el primero de vejaciones al taxista pero es que además de daños y es que además es un daño a un medio de trabajo hay lucro cesante porque este señor me imagino que ya no pudo coger a ningún cliente entra directamente la ley esta de la seguridad y género en el trabajo es que si le quiere meter mano el taxista o la asociación de no sé qué es que hay tres o cuatro para meterle mano el taxista que no sabe si la reacción va a ser violenta o no va a ser violenta es hijo a la asociación de taxistas que tienen un gabinete jurídico que interpongan una denuncia porque este retrasado este bobo lo va a volver a hacer seguramente y más si ha tenido repercusión que ahora que encima habrá tenido lo triste de todo esto es que habrá quien le habrá aplaudido la gracia seguro pero esto yo por simplificarlo un poco y quedarme hasta más tranquilo como de conciencia porque cuando veo esto saltaría en el fondo esta gente que se presta a hacer este tipo de vídeos ahora como aquello lo del mensajero lo de Caranchoa es decir esa gente que hace yo creo que le falta un hervor o un apretón de tuerca como decimos no una persona culta o no culta o inteligente o no inteligente o de un estatus social más alto más bajo sea como sea pero normal no puede hacer eso hay que tener un desajuste mental luego estamos de acuerdo que es un peligro para la sociedad porque a saber que ha hecho antes de eso es que mañana alguien le dice oye tú te atreverías a coger el coche y meterte por la autovía pero en contra a que no tienes huevos a que no sé qué sí 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 lo hace no se trata de estatus social sino de educación principios como lo de las bandas lo de las bandas latinas que si quieres pertenecer a alguna de ellas tienes que hacer un reto bueno voy a ir a avanzar un poco más avanzar un poco más hemos salido a la calle para preguntar por si conviene rebajar o no rebajar el tiempo de cuarentena porque sabéis que está afectando a las bajas laborales y a los comercios las pequeñas empresas de la provincia de Alicante que ven como cada día sería también pues algún empleado tiene que quedarse en su casa porque ha sido notificado positivo por COVID hemos salido a la calle para preguntar qué opinan ustedes y esto es lo que nos han dicho yo creo que si no tienen fiebre pueden volver a su puesto de trabajo pero si tienen fiebre aunque sea poca pues la verdad es que deberían de guardar cuarentena a estas personas que están infectadas porque si no esto no se va a acabar nunca si no hay síntomas graves que está como con un resfriado que todo se que tiene malestar que se vaya a trabajar ¿no? me parece que hay que trabajar porque si no no vamos al traste después de todo lo que hemos pasado yo creo que si sugieren esta medida es porque será porque será eficaz llevamos una gran parte de la población vacunada pues yo pienso que no debían de bajar los que debían de estar los siete días como al principio y porque si no volvemos para atrás en vez de para adelante para atrás también me parece correcto porque un autónomo si tiene empleados y tiene que cerrar el negocio por estar cinco de siete hemos pasado cinco y ahora bajamos a tres pues me parece correcto si no nos toca cerrar a cal y canto sí, para mí sí porque yo considero que estés vacunado o no se puede transmitir igual es que no podemos estar controlando todo el rato lo normal es que después se haga una prueba y si da negativo pues es suficiente no hace falta alargarlo yo opino que hay que esperar un poquito más yo dejaría cinco días por lo menos hasta que baje la incidencia porque en ese momento la incidencia está disparada completamente yo creo que todavía es pronto bajo mi punto de vista yo viajo mucho y bueno pues creo que es conveniente dejarla como está hasta por lo menos que bajemos a los niveles que tenemos en octubre yo creo que lo demás es una exageración ¿qué hacemos con el confinamiento este de la cuarentena? yo no quiero simplificar el tema ya he dicho varias veces aquí creo que lo he dicho que no me gusta jugar a médicos ¿no? porque lo digo bueno pero opinamos tenemos que opinar sí opinamos una de las señoras que ha salido pues yo lo haría yo diría pero bueno pero en base a que yo lo que estoy un poco sorprendido y yo siempre pensé que cuarentena era en 40 días ¿no? sí además y luego me di cuenta así es en las pandemias la cuarentena es de 40 días en muchas películas lo he visto luego me di cuenta que una cuarentena podía ser de 10 días luego de 7 luego de 3 pues no lo sé yo diría que habría que hacer lo que dice la ciencia médica y si yo tengo una cosa ahora esto es opinión aquí se trata también un poco de equilibrar entre la salud y la economía como hemos estado haciendo durante toda la pandemia porque es verdad que como decía uno de ellos era un comerciante que nos ha dicho hombre que claro si tengo dos empleados pero quiero decirte y ahora es opinión si estoy muy aquejado muy afectado no de esto de lo que sea no se da el caso que dice no viene para trabajar porque está muy mal y a los 3 días está ahí hecho una rosa sea de lo que sea me parece que 3 días es poco entonces yo me iría por lo de los 7 que cuando una persona se vuelva diga ¿cómo estás? diga pues ya estoy realmente bien vengo sin secuelas lo de 3 días me parece insuficiente yo estoy de acuerdo con lo de los 7 días porque pero aquí hay dos cuestiones primero la comunidad científica no se pone de acuerdo porque escuchamos a un consejo médico en Madrid decir que 3 y uno en Cataluña esto es un ejemplo el de Madrid se hizo 3 decir que 7 entonces si ellos mismos no se ponen de acuerdo pues entonces ¿qué vamos a decir? y la segunda cuestión es si de verdad al final la pandemia la tomamos como una epidemia no como una pandemia es decir como una gripe eso que se ha dicho ahora gripaliza que no existe vamos a reivindicar la lengua de verdad pero si de verdad porque quien Diego quien no ha ido a tu trabajo es que estoy estoy con un gripazo y se ha ido te digo más David tengo en mi familia dos casos muy directos a los 3 días no hubieran podido volver claro porque ya no tengo no se que y bueno a los 5 pero si tienes el cuerpo como si te hubiera pasado un camión por encima otra cosa es que ya no te han fiebre otra cuestión una señora si tiene fiebre no si no tiene fiebre si es que se establece la misma cuarentena por usar cuarentena se sigue usando con los animales que traen de exportación que lo dejan en aduana 40 días clavados pero se establece la misma cuarentena para un contacto directo que para un enfermo lo cual tampoco es muy normal porque dice ¿por qué? porque te haces un test en casa y no tiene validez alguna entonces al final te tienen que mandar que te hagan una PCR oficial saturando de nuevo los servicios hospitalarios que no lo hacen en los centros de salud no lo entiendo por cierto ¿verdad? mañana fuera la mascarilla en exteriores claro, claro después de haberlo aprobado en una hora cuando termine el programa después de haber aprobado en el congreso y de haber debatido con esa intensidad con la que lo hacen todo el tiempo y ya me dicen que para abril están barajando la posibilidad de en interiores y otra pregunta al aire la primera ola la segunda la sexta eso quiere decir que ya no va a haber séptima ola habrá que preguntarle habrá que preguntarle a Fernando Simón esto sabe hombre aunque sea para hacerle un homenaje a Rocío Jurado tendría que haber una séptima ola aquella canción muchas gracias a los dos Diego Ferrandiz gracias por haber venido gracias David Lozano por haber estado con nosotros hoy quiero despedirme mostrando el anuario de la asociación de periodistas de la provincia de Alicante que fue presentado esta semana pasada en la gala of the record que lo pasamos todos muy bien y que también en fin con todas las medidas de precaución celebramos pero también con esa impronta ahí me ven a mí también que estuve haciendo de presentador con esa impronta de querer que se empiecen a celebrar actos con este pequeño homenaje que queremos hacer a José María Perea un referente en el periodismo alicantino y también un hombre que pelea ha recibido el premio libertad de expresión pelea para que el periodismo sea un periodismo serio contrastado riguroso eso es lo que también reivindicamos desde aquí si localizan el anuario échenle un vistazo porque hay artículos muy interesantes columnas de opinión reportajes y un poco de todo en distintas facetas del periodismo gracias por su atención nos ponemos la mascarilla de momento en interiores y también en exteriores a partir de este jueves en exteriores desaparece cuídense les volvemos a ver en el próximo programa hasta entonces gracias ¡Gracias!